Buenas tardes parceras, aquí nuevamente con Ghost Recon Breakpoint Continuando con lo que son las misiones secundarias Dándoles gracias a dos suscriptores nuevos en el canal Muchas gracias por la suscripción muchachos No me sale el nombre de ustedes, así que pues nada, no les puedo dar el saludito allí Pero gracias por el apoyo Estamos trayendo videojuegos nuevos al canal de PC, de Play 4 Y próximamente de Playstation 5 también, cuando salga Y pues nada, les deseo que les guste mucho A la gente que ya está suscrita en el canal Gracias por compartir, por darle like Y por sus... bueno, por darle los comentarios allí Y decirle a uno que les gusta, que no les gusta Como siempre muchachos, recuerden que no voy a hablar durante el video Espero les guste, nos vemos al final Y pues nada, disfrútenlo Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Mierda! ¡Tenemos una baja! ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¿No crees que el Ghost matara a Gil? ¡Hil murió! Espéralo, tenemos trabajo que hacer, pero si Gil no pudo con el Ghost, ¿cómo vamos a...? Solo cállate, ¿quieres? Ya se nos ocurrirá algo. Veo el objetivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Las reglas son simples. No traigas a Sentinel y no te hagas el dinero. Esté cansada. Otro turno armando un enfermería. ¡Usar un martín! Escuché que saldrás. ¿Necesitas voluntarios? Llegó la hora de conocer a mi creador Casi me cago encima, pero... Justo cuando creía que me esperaba un futuro mejor Estoy a punto de volar por los aires y me quedo atrapado Sí, ya tenemos bastantes problemas sin tener que preocuparnos por un hongo nuclear En fin, tu gente... Siempre miras el lado positivo, por eso me gusta tenerte... No te preocupes, sé que te aburres con facilidad Gracias Gracias ¿Señores te preocupes, si te preocupes? ¿Señores las preguntas? ¿Cómo es? Lego 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 Después de lo que hiciste en Freepork, para ti solo lo mejor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, si fuera demasiado fácil no sería divertido, ¿no crees? Para que quede bien claro, tienes que emitir la canción completa, de principio a fin. Solo tendremos una oportunidad. Aprovechala. Recibido. Eres genial, de verdad. Gracias. Deja de molestarme. Déjame en paz. Ok. Deja de molestarme. Deja de molestarme. Deja de molestarme. Deja de molestarme. ¡Parece. Deja de molestarme. Deja de molestarme. Deja de molestarme. ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¡Saludos! ¿Alguna idea de dónde localizar este lugar? En este lugar podrás encontrar lo que buscas. Gracias. Cuídate mucho. ¡Vamos! ¡Te retiro a su venida de un buen marido! ¡Vamos! 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Caminar con los hostiles. 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 ¡Gracias! 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 No puedo creer que lo tengas todo Te debo una No es nada Voy a subir los planos ahora No debería tardar mucho Mientras tanto puedes echar un ojo por el laboratorio Fuiste de gran ayuda Y seguro que encuentras muchos ingredientes raros Y material que te pueda ayudar contra Sentinel Te lo agradezco ¿Seguro estarás bien? Seguro Me quedaré con la impresora bien escondida De nuevo muchas gracias por todo ¿Seguro estarás bien? por la puerta de mis amigos listo muchachos, pues yo creo que por aquí vamos a dejar el video de hoy hicimos bastantes misiones avanzamos un poquito en el nivel, hicimos bastantes cosas espero les haya gustado como siempre, recuerden darle like compartirlo, comentarlo y pues lo que quieran dejar en los comentarios referente al videojuego, videojuegos que trajeran al canal o lo que quieran, pues nada, lo pueden dejar allí y pues lo analizaremos, vale no siendo más parceros, pasen muy buen día tengan muy buen fin de semana muy buena semana, hasta luego chao